Bueno, esta es una capacitación de técnica legislativa que está dirigida a el personal del Consejo Deliberante de Viedma, serían los concejales, a sus asesores y también a los que trabajan en la parte del digesto, porque a ellos obviamente les corresponde todo esto cuando inician la consolidación del digesto en el Consejo Deliberante y bueno, un curso de técnica legislativa es prioritario para ellos. Bueno, el curso está dictado por el doctor Alejandro Agra, que es el jefe del Departamento de Digesto y Gestión Parlamentaria de acá de la Legislatura de Río Negro. Esto surge en el marco de un convenio que firmamos hace un tiempo y que apunta a la modernización y la actualización de nuestro digesto, utilizando como marco el gran trabajo que viene haciendo la legislatura en su consolidación de las normas. Y estamos en esta etapa, que es la de capacitación, formación en técnica legislativa para concejales, concejalas y para todo el personal del Consejo Deliberante que trabaja con el circuito parlamentario, que es digesto y asuntos parlamentarios. Aproximadamente entre ayer y hoy tuvimos 20, 25 personas que participaron de esta formación, que por supuesto es más que bienvenida porque nos permite trabajar en la redacción de nuestras normas que es muy importante para la accesibilidad de los vecinos y vecinas al momento de hacer una lectura y por supuesto aplicarla en la vida cotidiana. Sí, esto es una continuidad en estos encuentros. Hace tres semanas aproximadamente hicimos en el Consejo Deliberante un encuentro en lo que hace específicamente al trabajo de normativa con el nuevo sistema informático y esto viene a consolidar ese trabajo que venimos realizando en conjunto con la legislatura.